Tengo millas de huele para ir a Plutón Un globo de Francia en la luna, una casa gigante que veo desde un avión Y en los ojos de algunos fortuna Un ejército de ancahuetas, una foto con Bush, una suite en el lago Y más autos que amigos Tengo ganas de no tener ganas, tengo un par de mascotas Que no saben quién soy Y entre tanto que tengo no encuentro razón suficiente Pa' olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome Dios Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son sólo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo Me olvidé que en el suelo se vive mejor Me borreco a mi india, mi amor, mi asignatura pendiente Me borreco a mi india, mi amor, mi asignatura pendiente Tengo tres oficinas y un piso en New York Y el rey Midas trabaja conmigo Tengo varias razones para tener razón De que no hay que razón que lo olvido Tengo intacto al niño que fui Tengo ganas de anclarme las tantas y huir a un sitio perdido Tengo ganas de no tener ganas De comprarme un boleto de regreso al ayer Y entre tanto que tengo no encuentro razón suficiente Por olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome Dios Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son sólo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo Me olvidé que en el suelo se vive mejor Mi borreco a mi india, mi amor, mi asignatura pendiente Mi borreco a mi india, mi amor, mi asignatura pendiente Mi borreco a mi india, mi india, mi asignatura pendiente Mi borreco a mi india, mi asignatura pendiente